Bajo con plan A, un disco plagado de esas canciones para andar, recién le decía yo, Anando, que es un disco para salir a caminar, caminar, correr, el que puede correr, el que puede correr, el que corra, pero yo que estoy grande ya no corro camino, está bueno para andar con la cara al viento, qué lindo que es caminar o ir en el auto con buenas canciones, así que nos apropiamos de tu plan A. Auriculares, salir a caminar hasta el sol, alguna mañana de esas de verano con música, es plan S. Sí, totalmente, bueno, la música es sanadora en cualquier ámbito, eso está bueno. Bueno, contame, Anando, de la presentación, ¿cómo se viene este Roxy Live? ¿Es el 22 de junio? ¿Qué tienen preparado? Es el 22 de junio, viernes 22 de junio, a las 12 de la noche, vamos a estar presentando este disco plan A, vamos a tocar algunas cosas de discos anteriores también, esa es la idea, seguramente vamos a tener algunos amigos invitados, y nada, esa es la idea, salir de vuelta, que este sea como el comienzo de que la rueda comience a girar otra vez. ¿Y tienen, digo, se ensaya mucho, que tienen una rutina armada en estos días? Sí, ensayamos mucho, 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 siempre fuimos de ensayar de lunes a viernes y muchas horas, y ahora bueno, estamos haciendo eso, solamente que estamos separando en partes, no sé, a tal hora ensayamos los guitarristas, a tal hora todos juntos, a tal hora coros, estamos tratando de organizarnos un poco con todo eso. ¿Y el disco lo grabaron hace un año, no? Lo grabamos hace, hace un poco menos, hace nueve meses, algo así, sí. ¿Dónde se hizo? Lo hicimos en, con Álvaro Villagra, en El Abasto, algunas cosas las grabamos en nuestro estudio. Hay cosas que no se resignan, ya me parece, hoy en día, digo, buscando, digo, lo mencionan a Álvaro prácticamente todo el tiempo que vienen para acá, digo, hay cosas de sonido que las bandas hoy en día saben que no pueden resignar. Y, qué sé yo, un tipo como Álvaro, viste, todo bien, nosotros tenemos nuestro estudio, nuestras cosas y grabamos y todo lo que quieras, pero, y de hecho Facundo, nuestro bajista, que es el productor también del disco junto a Nicolás García, saben mucho, pero bueno, pero siempre un tipo como Álvaro Villagraga. Te sumas. Te va a sumar. Definitivamente. Sí, saben mucho. Sí, la producción, ¿a cargo de quién estuvo esta vez? De Facundo y Nicolás, sí, ellos hicieron la producción, preproducción, producción y acompañaron a Álvaro durante la mezcla también. Buenísimo, porque, bueno, han trabajado en su momento con Juanchi, ¿no? También que tiene... Con Juanchi hicimos el primer, justo ayer, nos mandamos unos mensajes con Juanchi, hace mucho no hablaba. Este, el primer disco, Juanchi nos ayudó mucho, nos hizo la preproducción y fue como, fue como alguien que te abra los ojos. Nosotros dijimos, estábamos niños, dijimos, vamos a grabar, vamos a grabar, y cuando nos agarró Juanchi nos dimos cuenta que no era tan así nomás. No teníamos ni idea. Entonces él nos ayudó mucho, nos organizó, nos puso pautas de trabajo y que al día de hoy seguimos respetando. Nos ayudó muchísimo. En muy poco tiempo de estar trabajando con él, nos ayudó para siempre. Qué bueno eso, porque, no digo por las bandas, digo algunas bandas o cualquier, en cualquier profesión que recién arranques, por ahí te crees que sos el capo, el que más sabe. Todavía viene alguien que tiene un poco más manchado que vos el asunto y dice, no, 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 para, para, para. No tenés ni idea. No, ni idea, sí, ni idea. Pero bueno, Juanchi es un tipo muy, además que es muy buen tipo, también fue muy didáctico en su momento para explicarnos las cosas y todo, así que fue un gran, gran aprendizaje. Bueno, se viene tarde, Che, el Roxy, 12 de la noche, 12, o sea, casi 23 ya, pero vamos a ir 22, no sé, que no se me confunda la gente. No, vamos, 23 horas, a las 23 horas citamos a la gente y 23.30 estaremos arrancando, más o menos. En el Roxy Live ahí en Niceto Vega, así que va a ser un gran momento para reencontrarse con Gazpacho, que en este preciso instante le vamos a poner a Nando, le vamos a entregar, mirá, tenemos todos estos skin paste que son para, ¿cómo andás vos con las compus y esas usás, no? Mucho, Mac, fanático. Ahí vas a poner, le pones una hermosa protección, que son los skins, son las capas protectoras, que son nuestras, son de nosotras. Efectivamente son los skin paste de Mega 98.3 con todos los dispositivos electrónicos que vos tengas, ahí le vas a poner. Les cuento que pueden visitar el Paste Store de Palermo, Gorriti 4809, o puedes entrar en www.pastetonline.com.ar, te fijas cuál te gusta, así que ahí le damos el de Mega. Sí, no me quería olvidar, gracias, está buenísimo esto. En www.gaspachomusic.com te podés bajar el disco gratis, en alta calidad, y si tenés iTunes te baja la portada y las letras y todo eso, así que métanse ahí, bájenlo. ¿Lo van a tener por tiempo limitado o queda ahí? No, siempre, siempre, yo no voy a luchar más contra internet porque es ridículo, basta. Dice que se, claro, es un... ¿A qué quiero pelear? O te la lucho o lo uso como un elemento de difusión y decir, bueno, se esparce más rápido finalmente. Y que aparte, escuchame, yo estuve durante muchos años con la banda firmado con una multinacional y a nosotros nos llegaban, no sé, un peso por cada disco vendido, que después lo dividíamos entre los cinco de la banda, o sea, imagínate, que por esos 20 centavos voy a dejar de hacer que la gente llegue a... que la música llegue a un montón de gente, ni loco, ni loco, no, 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 ya me parece retrógrado pensar en tratar de seguir vendiendo. Y además, qué sé yo, los músicos, tenemos que encontrar otros caminos para hacer ese dinero, obviamente, fundamental, que son los shows y generar otro tipo de contenidos que se nos tiene que ocurrir, los tiempos cambiaron, no nos podemos quedar atrasados como se quedaron las compañías, al menos nosotros como músicos tenemos que salir a ir adelante de las cosas. Empezar a pensar en otras cosas, es cierto, porque bueno, vos decís, saco un disco, lo edito, acá lo tengo yo en la mano, divino, con su tapa rosa, la brújula, le paso el dedito a cada rato, porque es re lindo el logo. Tiene el cierre, en relieve. El gazpacho está en relieve, GZP, y bueno, digo, todo esto es arte, es trabajo, es gente que labura, digo, es una industria también, y pensar que lo sacás para que después, bueno, si se vende o no se vende, no es que no importa porque suena antipático, pero digo, bueno, seguimos igual, es duro asumir eso. Sí, totalmente, totalmente. Sí, realmente. Ay, estamos... ¿Me estás jodiendo? No lo puedo creer, te juro, es... sí. Sí, bueno, lamentablemente estamos con una noticia así, cuando te explota la cabeza cuando te levantás y mirás la pantalla de C5N, estoy mirando en este momento, se murió Adrián Otero, el cantante de Memphis, en un accidente automovilístico, no lo puedo creer. Sí, está confirmado. No estaba mirando la pantalla, claro, los productores me dicen, está confirmado. Sí, murió Adrián Otero, líder de Memphis. Malísimo. Horrible noticia, horrible noticia. Vamos a ampliar seguramente en algún momento lo que recién veíamos ahí en las primeras líneas. C5N puso en pantalla que fue en un accidente automovilístico, ahí lo está poniendo, ocurrió en un accidente automovilístico, era el ex líder de Memphis. Bueno, Adrián Otero, una persona de toda la vida del rock, del rock y del blues, el hecho ocurrió en la autopista Rosario Córdoba. Pero, qué noticia más triste. Sí, la verdad que... Qué cosa espantosa. Pocas veces me pasan estas situaciones donde uno se supone que es profesional y dice, a mí se me parte el corazón cuando pasa esto. No me lo puedo creer. Un rockero... Pero aparte viste la cabeza enloquecida, uy, Vélez, uy, te acordás, uy, te... Nada, muy fuerte. Hombre, de esos que es un... Este sí que es un canto a la vuelta, es un canto a la vuelta de cómo la vida te sopapea. A la vuelta de todos lados. A la vuelta de la vida, a la vuelta de la banda, a la vuelta de la música. Es un tipo que... De las vueltas personales, lo que le costó en su momento todo el tema, bueno, de las luchas y las batallas con los demonios personales, y con la bebida, y lo que sea. Digo, Adrián, tipazo. Tipazo, no lo puedo creer. Muy, muy triste noticia. Lamento comunicarla así porque, bueno, así nos enteramos y así somos auténticos, es lo que nos pasa. Súper triste. Nando, te agradezco a vos que hayas estado acá con nosotros. Lo mejor para Gazpacho, Gazpacho que va a estar presentándose el 22. Vamos a ir con un temita más de Gazpacho. Y quiero que pongamos el último, que es el que yo encontré por ahí, que tenía un toque más tranquilo después de todos los rocks que venían. Te felicito por el disco. Muchas gracias. Está muy bueno. Lo disfruté, me lo cargué, lo escucho por ahí todos los días de las corridas y las carreras o las caminatas varias. ¿Jet es el último? Sí. Jet es el último. Jet es el último que arranca así como un poquito más tranquilo. Nando, gracias. Gazpacho el 22 en el Rocksy Live, ahí en la calle Niceto Vega, no se lo pierdan. Una banda que tiene mucho para decir y mucho bomba. Sí, suena con mucho rock también. Chau, chau.